¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un novio de Asado Mancú. Hoy me encuentro aquí en Manta, en talla El Murciélago. Así que voy a ver cómo se encuentra esa playa hermosa. Mira para allá, es Chris, su marquita, la gente. Y aquí nos vamos a encontrar aquí en Cruzita. Así que por acá voy a ver qué venden el agua de coco. Vamos a tomar un agüito de coco. Bueno, para acá veo unos cocos heladitos. Vean mi gente, vamos a ver. Porque tengo una C ya caminado, pero no estoy ya caminado. Me cuento con harta C. Mira, coco heladito, mira, sí, mira. Miña, buenas. Hola, pues este es el día, mi amor. Hola, pues este es el día. ¿Qué tal? Un poquito de helado para sacar la C. Creo que aquí estamos en Manta, no? Sí. ¿Está ahí en Murciélago? Sí. Oye, pero hay poca gente, no? Sí, mi amor. Vamos a ver cómo una agüita que tengo. Una buena C. Cuánto, ¿qué vale esto? Dos laditos. Dos laditos. Ay, ay, ay. Otra más. Uno, uno, más uno. Vamos a ver este. Vamos a ver acá. Qué exquisita agua, qué exquisita agua. Mi gente, miren, estaba dulce. Se siente a Manaví, la playa. Manaví, Manaví. Increíble porque en Guayaquil y Coco son simples. Aquí tienen un sabor espectacular. Entonces, así que aquí nos vamos a ver en Cruzita. Vamos a ver qué vamos a ver en Cruzita. Así que, mi gente, nos vemos en Cruzita. Ya estoy acá en Cruzita. Porque estaba allá en Manta, en la playa del Murciélago. Y acá vengo una aventura acá a Cruzita. Que me dicen que los cebollados son espectaculares. A estas playas hermosas de Cruzita. Así que para, obviamente, cebollado, voy a llamarla de Guayaquil a mi esposa. La va a traer por la... Oye, tú tienes altra de magia. Así que, mi esposa. ¿Qué tal, familia? Manaví, me ha llamado telepáticamente y me encuentro aquí en Cruzita. No sé cómo vine, pero no sé qué hago. Pero eso está maravilloso. Esta playa divina y excelente. Gracias, Manaví, por llamarme. ¿Sabes por qué te llamé? Para probar algunos cebollados que son espectaculares aquí en Cruzita. Dicen, vamos a ver, a probarlos hoy día. ¿Me va a invitar a comer cebollados? Es lo que ya me dijo. Pero si yo estaba dormida, ¿qué hago aquí yo? Vamos a comer cebollados. Vamos a probar cebollados. Así que, mi gente, acompáñenme en cebollados. Así que, mi gente, acompáñenme en Cruzita. Bueno, mi gente, hemos dado la vuelta ya a todo lo que es Cruzita. Acá que encontramos un peatino, un accidente. Así que son los mejores encebollados. Vamos a probarlos. Vamos a probar ese delicioso encebollado. No sé, para ver qué tal se encuentran, para ver si lo vamos a hacer. Así que, le damos el visto bueno. Así que, mi gente. Vamos a probar el cebollado a ver qué tal está. ¿Qué tal va a hacer? Ya va a pedir, va a pedir nombr a probarlo el cebollado aquí. Así que, mejor, este, ¿cuántos encebollados son? ¿Cuántos? Sí. Bueno, mi gente, aquí está el encebollado. Vamos a ver, vea. Tiene otro pescado. O sea, veo que tiene un poquito de yuca. Mucha yuca licuadita, pero... Pero un cebollado para probar el sabor. Hay que probarlo sin limón, sin ají y nada. Vale, todo que sí que, Grace. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ve usted? Bueno, yo lo veo aquí, un poquito... Bueno, está bien el pescadito. Está la yuca, pero vale probar también. Claro, porque hay que probar. Un colorcito, aunque yo lo veo un poquito más... Sí, pare. Un colorcito amarillito, porque yo le pongo tomar. Sí, un poquito. Me gusta ponerle tomate. Sí, está. Está un poquito paleo un poquito. Todavía no lo he probado. Déjame probar, vamos a probar ahorita. Vamos a probar yo. O sea, ¿sabó? Para mí que sí, le pongo un poquito de guita, lo pongo en paz. Un poquito, ¿no quieres? Un poquito de... Para ver, para ver. No, pero como está sin limón, ¿no? Claro. Esta me sabe normal. Es que sin limón se prueba. Es pescado. Entonces vamos a ponerle... Claro, vamos a ponerle limón. A probarle cómo tiene el sabor. Ya, ¿cómo cambia el sabor? Pero se han olvidado de los limones. O este es aceite, ¿no? Me imagino que debe de ser este. ¿De congelado? Sí. ¿Te va a parar? Sí. Vamos a ponerle limón. Y por aquí, pimienta. Limón. Pimienta. Y le ponemos pimienta. Un chorrito. A mí no me gusta el limón así, como nada. Vamos a probar ahí. Ya lo probamos. Un chorrito. ¿Está mejorando? ¿Qué? Yo le puse el limoncito, la pimientita, como yo le sé poner. Vamos a probar. Pero mire, una cosa, mi amor. El limón está... Ah, no. ¿El limón no es lo mismo como... El encebollado, digamos, está muy bien. Ya. Lo que pasa es que el limón está congelado. Sí, el limón está congelado. Y entonces se agrega un poquito. Claro, el daño va bien. Le cambia el sabor al encebollado. De ahí está, está bien. Es que el limón tiene que ser natural. Natural para que dé sabor, ¿sí? Para exprimirlo en el momento, en el momentito. ¿Por qué? Y ponerle limón. Vamos a poner aquí, para ahí sí. ¿Limón aquí? Preparémosle con mostaza. ¿A usted no le gusta la mostaza? Yo no. Acá sí. Yo le pongo aquí para ver. Yo le voy a poner un poquito nomás de mostaza. Todavía perfecto, pero limón no me gusta. Limón. Aceite no. Bien. Sí, todo está perfecto, está perfecto. Rafael fue lo único el limón. El limón, esto está perfecto, buen sabor, buen sabor, todo, pero... Claro que está un vitamín espesito. Como que tiene alta yuca licuada. Estoy comprando pasadita de yuca, un poquito. Sí, está pasada de yuca, la yuca. Está licuada la yuca. Pero bueno, se deja comer. Así que vamos a brotar este cebollado. Sí, está listo. Así que vamos a brotar. Bueno, venimos recorriendo todo eso de Guayaquil, Santa Ana, a visitar a mi padre, mi familia. ¡Gracias! Me disculparán a los gachitos, que es el gachito que estaba cantando antes y ahora me quiere cantar con mi bolita. ¿Por qué va a cantar? Dice así. Por el Día del Padre Después nos venimos a Manta y ahora nos encontramos en este maravilloso Cruzita, vean. ¡Qué hermoso! Ya, aquí Cruzita, yo fui invitado por mi hermana, que vive acá en Cruzita, y fuimos a comer el cebollado, que estuvo espectacular. Ahora mi hermana me acaba de llamar, que vamos a hacer ahorita un asado, para que le haga el estilo de asados manco. Así que nos vamos a ver en la parrillada. ¡Vemos en la parrillada! ¡Vean, me encuentro aquí en Cruzita, en el hotel Hervedero! Pero aquí me encuentro con el entrevistador Carlos, que hoy, la hija, tiene el primer acuñón, que se llama Carlita Franco. Así que, un saludo para Carlita Franco, así que lo que es el velero. ¡Viva! 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 Aquí nos encontramos con mi esposo, mi cuñada, aquí en Cruzita. ¿Cómo se llama el hotel, mi hija? El velero. El velero. Así que Carlita, ya sabe, el velero de tu padre, que se llama Carlos también, un saludo. Y el asado manco. Mira, este es mi hermana, es guapa, ¿no? Así que es amigo de YouTube. Comente, comente, si quieres casarte con ella. ¡Viva! 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 ¡Viva!